La parroquia como centro de culto se estableció en 1671, se hizo una pequeña capillita y que durante todo el tiempo se reconoció como la ermita de Belén. Dependía eclesiásticamente de la parroquia Santa Bárbara, que es acá abajo nuestra vecina, que estamos como a unas 4 o 5 cuadras de la parroquia Santa Bárbara, entonces de allá era donde venían acá a hacer las celebraciones y a todo lo que era de culto, más que todo las celebraciones. Pero ya en el año 1909 se le entregó esto a los monfortianos, los monfortianos estaban de paso por Bogotá, entonces les entregaron esta capillita para que ellos hicieran la casa pastoral. Y en el 1910 llegó un monfortiano francés llamado el padre Mauricio Lutandre, que este padrecito había estado trabajando en Marruecos, en el norte de África, en una cultura plenamente musulmana. Esta iglesia es típica ermita, típica mezquita musulmana. Lo único que la hace católica es la cruz que tiene arriba en la torre, pero del resto todo lo que ustedes ven en la parte externa es como si fuera una mezquita musulmana, porque el padre que la construyó había estado trabajando por allá y él fue el que vio la posibilidad de establecer esta capilla. Y desde más o menos 1943 ya nos desprendimos de Santa Bárbara y se estableció acá como parroquia propiamente, ya Nuestra Señora de Belén, ya no como ermita, sino parroquia Nuestra Señora de Belén. Y hacia el año 1947, el padre Antonio Jiménez, quien estaba como párroco en ese momento, trajo a esta parroquia el primer grupo de Legión de María de América Latina, prácticamente. Creo que la Legión de María venía de Centroamérica o de Europa, no sé, pero entonces aquí en esta parroquia fue la cuna del movimiento Legión de María a nivel de toda América Latina y de acá de Colombia. Entonces, por eso se ha difundido mucho la devoción, el trabajo que se ha venido haciendo. Y nuestra actividad siempre está dedicada como al servicio del más pobre, del más necesitado, siguiendo el ejemplo de San Luis María de Monfort. Nosotros no podemos tener educación, aunque hace muchos años hubo acá una escuelita en una parte del templo de la parroquia, pero era, se llamaba la Monfort, pero era sostenida por los hermanos de la Salle, porque nosotros como monfortianos no podemos tener ni colegios, ni escuelas, ni universidades. Nosotros estamos dedicados a la devoción mariana y a la difusión del Evangelio por medio de las misiones y al servicio al pobre, al más necesitado, que aquí pues es clave, en esta zona hay muchísima gente necesitada. Y más ahorita con toda esta avalancha de venezolanos que han llegado, hay mucha gente que se les beneficia desde acá, desde el trabajo de la parroquia, sean colombianos o sean venezolanos. Nuestra actividad, pues siempre, por ser una parroquia que está en manos de religiosos, siempre hay eucaristía, siempre. Nosotros siempre estamos, o por la mañana, o por la tarde, la gente sabe que acá siempre estamos para la atención a las personas. Pues a ver, hay una cosa que es clave y es saber que hay dos tipos de familias o de personas. Las familias que son dueños de sus casitas, que están siempre ahí, pero también hay un grupo grande de gente que es muy pasajera, que de pronto vienen, se ubican en una pieza, alquilan una habitación por un mes, dos meses, medio año, un año, ellos son muy pasajeros. Los que son raizales de acá en la parroquia, sí son personas muy comprometidas con la parroquia, porque ellos ven el trabajo que nosotros hacemos y nos apoyan, a pesar de que siempre se causa la dificultad de que llega un sacerdote y establece un trabajo, pero después lo cambian y llega otro y de pronto quiere darle énfasis en otra actividad, porque eso es como los carismas, no todos tenemos mismos carismas. Entonces hay sacerdotes que están más dedicados a trabajar con la juventud, pero ya abandonan a los abuelos. Y hay otros que están más dedicados al trabajo con los abuelos y abandonan a los niños. Entonces es muy difícil conseguir un sacerdote que tenga todos esos carismas y que pueda llegar a toda la población, pero de hecho sí ha sido una bendición el poder contar siempre con la presencia de sacerdotes, misioneros, que estemos al frente acá en nuestro trabajo. A partir de la pandemia ha sido un problema gravísimo, porque nosotros acá teníamos varios grupos de Legión de María, grupos juveniles, teníamos grupos de asambleas familiares, teníamos grupos, bueno, ahorita a partir de la pandemia la situación ha sido muy complicada el tratar de hacer que las personas vuelvan nuevamente, pero ahorita contamos con los grupos de Maús, que habían empezado al finalizar el periodo antes de la pandemia, se había empezado con los grupos de los retiros de Maús, pero ahorita ya gracias a Dios los tenemos bastante fortalecidos en hombres y en mujeres. Tenemos los grupos de catequistas también, que nos van apoyando el trabajo con los muchachos, tenemos un grupo de Legión de María de muchachos, pero teníamos dos de adultos, pero ya esas personas, o unos murieron, o otros se trasladaron, u otros por miedo al virus no han querido volver, no ha sido posible. Tenemos dos frentes de trabajo prácticamente, acá en el centro de la parroquia y en la parte de arriba, que es una pequeña capilla que se llama la capilla del barrio El Guavio, desde allá también. Yo estoy encargado de la labor, estoy acá en el templo, y el otro padre está encargado de la labor arriba en la capilla del Guavio. Entonces, desde ahí nos irradiamos, visitamos los enfermos, vamos a los distintos centros educativos, les acompañamos, el colegio queda acá, hay unas monjitas, otro colegio queda allá a la vuelta, que es de unos laicos, y estamos buscando distintas formas para poder llegar a los colegios, ya que los muchachos de los colegios no llegan a la parroquia, nosotros vamos y les visitamos, bien sea que les llevemos algún artículo escolar que consigamos en el Banco de Alimentos, o bien sea que les llevemos alguna golosina o una galleta, como para poder tener motivo para poder ingresar y trabajar con ellos. Pero todavía nos falta, yo pienso que hay un poco de timidez, porque tenemos acá una parte que es la superbancaria, que es donde nosotros todavía no hemos entrado, tenemos acá otra que es Vigilancia y Seguridad, es una empresa de seguridad en la cual nosotros todavía no hemos entrado, y así hay algunos espacios de la parroquia que nos falta todavía, que nosotros lleguemos y tratar de motivar a las personas para que vuelvan nuevamente al templo. Yo me siento muy contento, porque yo esta zona, yo creo que fuera de mi casa, en Manizales, es donde más he vivido, porque primero vivía acá en el seminario, siete años en mi tiempo de formación, conocí muchos vecinos, después fui párroco acá durante siete años, y después volver ahora, pues encuentro mucha gente nueva, o encuentro muchos sardinos que van creciendo, pero que me da la alegría de saber que los papás les han hablado del Padre Osvaldo, el Padre Osvaldo entonces ya me saludan como si me conocieran hace muchísimo tiempo. Y mirar también el fruto, que uno no es digno de mirar eso, de lo que se logró hacer con muchos muchachos que estuvieron acá, bien sea formando parte de la banda marcial, o bien sea formando parte del programa del refuerzo escolar, y verlos ahorita ya en su vehículo, viviendo en buenos apartamentos, con sus buenas carreras, eso es más que satisfactorio, y decir, no perdí el tiempo, vale la pena seguir luchando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.